Hasta entonces La fuerza de la admiración Desviando la mente Pero un día ya despierto Descubres que un velo ligero Cubre el cuerpo inquieto Ya lo habías visto antes Presente en todos tus derrames Sé a dónde llevarte Lo vi de mí Algunas cosas siempre dicen Lo vi de mí Algunas cosas siempre dicen Cada vez faltaba menos Casi no habían ecos Apagando el incendio Uno sabe cuándo se acerca la inclemencia Que abre otra puerta Podrías quedarte aquí pensando Podrías seguirlo incendiando La vida entera Y yo vi de mí Algunas cosas siempre dicen Yo vi de mí Algunas cosas siempre dicen Yo vi de mí Yo vi de mí Y yo vi de mí Podrías quedarte aquí pensando Podrías quedarte aquí pensando Desdoblando la vida entera Desdoblando la vida entera Desdoblando la vida entera Desdoblando la vida entera Podrías que la vida entera